grabar. Listo. Decíamos que los colores primarios, los colores primarios, son el rojo, ¿qué más, qué más? El azul. Azul. ¿Y qué más? Y verde. El verde. Amarillo. El amarillo. No sé, pero no me acuerdo. El amarillo, ¿qué más? Yo tampoco ando mucho. ¿Quiénes son los colores primarios? Yo en sí, por colores primarios, por colores primarios, entiendo que son los colores que originan otros colores, ¿no? Los primarios son el rojo, el... Los principales. Claro, el rojo, ¿quiénes son? El rojo, el verde y el azul. Profesor, el verde no. ¿Cómo que no? El verde no, profesor. ¿El verde no? ¿Están seguros? El verde y el amarillo con azul. El rojo, verde y amarillo me dicen por ahí. Verde no, profesor. Rojo, azul, amarillo. Sí. Ahí está, el rojo, azul y amarillo, pues, chico, ya ves, acá está, rojo, azul y amarillo, ¿no? Algunos me dicen verde, algunos me dicen no. Ahora de que los colores primarios son aquellos que originan otros colores, por ejemplo, el rojo y el azul, ¿qué forma? No te acuerdas, dije, el rojo y azul. Rojo y azul. Morado. Morado, muy bien. Rojo y amarillo. Naranjado. Azul y amarillo. Verde. Y los tres colores, ¿qué forma? Verde. Marrón. Bueno, podríamos decir que es un marrón, ¿no? Un marrón. A eso se le conoce como colores primarios, chicos. Los colores primarios son tres, ¿no? Hay tres colores primarios. Entonces, la probabilidad, la probabilidad de que sea el famoso rojo, azul o amarillo, es igual a tres tristes tigres dividido entre, a ver, rojo, amarillo y azul. Profe, aquí hay cuatro rojos, más uno, cinco, seis, siete, ocho, mira, hay ocho, hay ocho. O sea, profe, aquí la probabilidad de que sea uno de esos tres colores es ocho sobre las dieciocho que existen, ¿no? Sobre las dieciocho que existen. Ya, divide, divide, divide. Profe, ahí hay un error. A ver, búscale, búscale y verás. A ver, dime, dime. Hay ocho colores primarios. Busca, busca, busca. ¿Cuántos son los colores primarios? A ver, hay ocho globos de colores primarios. A ver, vamos a revisar nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, y nueve. No contamos un rojo, perdón. No contamos un rojo porque hasta ahí no había visto respuesta. Son nueve que hay arriba. Nueve, nueve colores primarios. Sería nueve entre dieciocho. ¿Cuánto es? Un medio. Un medio, pues, chicos. Ya, esta alternativa es un medio. Un medio. Nos hemos demorado en contabilizar los colores. ¿No? Cultura general, cultura general. Alternativa, un medio. Aquí está. ¿Correcto? Un medio. Subimos. Este está fácil. Este está fácil. Solamente mirar el dibujito y ya está. Alguien que necesita copiar, un segundito para copiar o recordar lo que no sabías. Uy, lo hice el zoom de Piero, que tiene muchos caramelos y golosinos. Acá. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Dios mío. Ya. A ver, otro, 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 otro. Pasamos a la siguiente. A la siguiente. Vamos a ir ahí al costadito, mirá. Dice, sea el experimento de lanzar dos dados simultáneamente. A ver. La probabilidad, dice, calcula la probabilidad de que al sumar sus caras resulte dos. Entonces, aquí viene mi observación. Mira. Cuando tú lances dos dados, cuando tú lances dos dados, recuerda que el dado uno, vamos a ponerle por aquí, mirá. El dado uno, y aquí al costadito vamos a poner, ah, perdón. El dado uno puede tener la puntuación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ay, perdón. Seis. Ahora, el dado dos, el dado dos, también va a tener la puntuación del uno al seis. ¿Sí o no? El dado dos, mirá, fíjate, fíjate acá. A ver. El dado dos también tiene la puntuación del uno al seis. O sea, ¿qué nos dice en el primer caso? ¿Cuántas posibilidades hay en puntajes? Las posibilidades las contabilizamos así, mirá. Aquí hay el uno, se puede juntar con el uno. El uno con el dos. El uno con el tres. El uno con el cuatro. El uno con el cinco. Y el uno con el seis. O sea, el uno se puede juntar. Ojo, mira, el uno se puede juntar con los seis números que están ahí. ¿Correcto? El uno se puede juntar con los seis números que están ahí. ¿Alguna observación? ¿Alguien no entiende? ¿Por qué, profe? Yo tiro dos dados. Yo digo, en el primer dado me sale uno. En el segundo dado me puede salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, la probabilidad de que resulte, en este caso, ¿cuántas posibilidades existen? Para el uno existen seis. Para el dos también van a existir seis. Para el tres también van a existir seis. Y así, esto quiere decir que las probabilidades en el primer dado y en el segundo dado se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque si aquí obtengo seis, para el dos también voy a tener seis. Para el tres también seis. Para el cuatro también seis. Para el cinco también seis. Y para el seis también seis. O sea, voy a tener seis multiplicado por seis posibilidades. ¿Cuántas combinaciones posibles voy a tener? Treinta y seis combinaciones posibles. Ojo, treinta y seis combinaciones posibles. Pero alguito más, alguito más, alguito más. Yo de las treinta y seis combinaciones posibles que tengo, porque tengo treinta y seis combinaciones posibles, yo debo sacar una combinación que al sumarlos me resulte dos. La probabilidad de que salga el número dos, ¿cuál es? Que en el primero salga uno y en el segundo también salga uno. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Que en el primero salga uno y en el segundo salga uno. Profe, ¿habrá otra posibilidad? No, ya no. Ya no. Solamente hay una posibilidad de que salga, en este caso, una suma de dos, cuando en ambos lados sea uno, uno. Bueno, entonces, nosotros definimos aquí como la probabilidad, la probabilidad de que sea treinta y seis, esto será igual a un caso posible sobre los treinta y seis que existen. ¿No? Sobre los treinta y seis que existen. Y esto sería un treinta y seis, alternativa a ti. A ver, nuestro amigo Piero me decía dos treinta y seis, treinta y seisavos, ¿verdad, Piero? O sea, un dieciochoavo. Sí, eso lo dije, profesor, y no me ha escuchado. Sí, no, yo lo había escuchado porque yo estoy, yo entiendo que tú lo que hiciste fue esto, mira. Tú lo que hiciste fue el primer dado con el primero y después tú has hecho esto de acá, lo contrario. Ahí sí habrían dos posibilidades. Pero en este caso solamente hay una, la combinación de este primero con el otro primero. Este con este, este con este, este con este. De ahí sería el dos con el uno. El dos con el dos, el dos con el tres, el dos con el cuatro. Pero la única posibilidad de que me dé dos es esta de aquí. ¿Correcto? Es la única. El uno con el uno. Más abajito lo vamos a ver con más detalle para salir de dudas, ¿ah? Mira. Resulte, ojo, la suma resulte un número, ¿no? La suma resulte un número par, impar, perdón. Pregunta. ¿Cuándo, cuándo la suma de dos números es impar? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuándo la suma de dos números es impar? A ver. ¿Cuándo? Vamos a bajar por acá al lado. ¿Cuándo la suma de dos números es impar? Es un número par y otro impar. Ya, ¿y algo más? ¿No? ¿Qué? ¿Qué es el único caso? Hay la misma cantidad de pares que impares. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira. Dice, la suma de números, en este caso, la suma de números sea un número impar. Ojito con esto, ¿ah? Ojito con esto. Profe, yo puedo decir, yo puedo decir que aquí, primero voy a decir que en el primer dado salió uno. Este uno lo junto con el dos. ¿Correcto? Después, este uno. Con el cuatro. Lo junto con el cuatro. Y este uno. Con el seis. Con el seis. Ahí ya tengo tres. Profe, pero también se da esta solución, mira, esta situación. De que el tres lo junte con el dos. ¿Sí o no? De el tres con el cuatro y el tres con el seis. Profesor, hay dieciocho posibilidades de que salga un número impar. Ay, ay, ay. Vamos a definirlo, mira. Ojito, ojito con esto. Tiene muy buena observación. Pero vamos a ver en este caso, mira, mira. Para salir de dudas ya, para salir de dudas. Muy buena observación. Este del cinco también se puede juntar con el dos. El cinco se puede juntar con el cuatro. Y el cinco se puede juntar con el seis. ¿Qué decimos? Que los tres números que salieron aquí se pueden juntar con tres números que hay aquí. O sea que en total hay nueve. Hay nueve posibilidades. Pero esto es solamente una de ellas. Hay nueve posibilidades. Profe, pero también se puede dar el caso, y eso es a lo que de repente mi amigo Pedro se dio cuenta, ¿no? ¿Qué te parece o qué parece si yo en el primero, el dos, lo junto con el uno? ¿Sale tres? ¿Sí o no? El dos con el tres. Y el dos con el cinco. Profe, también vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener, acá hay tres números pares y acá hay tres números impares. O sea que aquí también vamos a tener un tres por tres, ¿no? En total, en total quiere decir que yo voy a tener, así como acaba de decir nuestro amigo Piero, dieciocho combinaciones posibles. O sea, la probabilidad de que la suma sea impar es igual a las dieciocho posibles que hay sobre las treinta y seis que se pueden contabilizar. ¿Y cuánto es dieciocho sobre treinta y seis, amigo Piero? O a ver, amigo Misael, dieciocho sobre treinta y seis es... Un medio. Un medio, correcto, un medio. ¿No? Acuérdate esto. Estamos viendo todos los casos posibles, ¿ah? Y lo estamos analizando uno por uno. O sea que aquí esto es un medio. Un medio. Otro casito más abajo, mira, vamos a retroceder, vamos a retroceder. O perdón, vamos a bajar esto mejor dicho. Vamos a bajar esto y esto vamos a dejarlo acá arribita. Vamos a dejarla arribita. Fíjate lo que dice el ejercicio, ¿ah? Que la suma sea siete. Que la suma sea siete. Que la suma sea siete, ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo la suma se va a dar que sea siete? ¿Cuándo se da que la suma es siete? A ver, acá bajito, mira. ¿Cuándo se da que la suma es siete? En este caso, mira. Observa, observa. Que el uno se junte con el seis. Ahí la suma es siete. Que el dos con el cinco. El dos con el cinco. Sea siete. El tres con el. Cuatro. El tres con el cuatro. El cuatro con el. Tres. El cuatro con el tres. ¿Y quién más? El cinco con el dos. El cinco con el dos suman siete. ¿Y el último? El seis con el uno. El seis con el uno. ¿Cuántas posibilidades o cuántas flechitas he dibujado? Simplemente seis. Porque los seis parecitos me están sumando, en este caso, los seis parecitos me están sumando siete. O sea, decimos, la probabilidad de que la suma sea siete será igual a los seis casos que existen sobre los treinta y seis. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Un sexto. Un sexto. Muy bien. Esto de aquí se define como un sexto. Esto es igual a un sexto. Un sexto. Y ya está. Y ya está. Alternativa. Nada más. Abajito, abajito. Ya, para terminar esta hojita, dice, resulte mayor que tres. Que la suma sea mayor que tres. A ver. La suma sea mayor que tres. La probabilidad de que la suma sea mayor que tres. En lenguaje matemático para entenderlo mejor. Profe, ¿y cómo yo voy a adivinar que la suma, o voy a averiguar que la suma sea mayor que tres? Hay un procedimiento más rápido. Te contaré que sí, A. A ver. Que la suma sea mayor que tres. Que la suma sea mayor que tres. Lo puedes desarrollar así, mira. Que la suma sea mayor que tres lo puedes desarrollar así. En total hay 36 casos de las sumas posibles. Pero para que la suma sea mayor que tres, me hace pensar que yo primero tengo que eliminar aquellos cuya suma sea menor que tres. O tres exactamente. Por ejemplo, aquí tengo el uno con el uno. El uno con el dos. El dos con el uno. Y nadie más. ¿Cuántas posibilidades hay? De que no sea mayor que tres. ¿No? O sea, de que sea menor que tres. ¿No? Esto quiere decir, observa. Esto quiere decir que la probabilidad de que sea mayor que tres son las que quedan. ¿No? Son las que quedan. Pero las probabilidades de que sea menor que tres. Solamente tengo tres. Entonces, ¿hay treinta y cuántas posibilidades? Treinta y seis, ¿verdad? Hay treinta y seis posibilidades. Pero, como yo ya anulé las que son menores que tres, me voy a quedar con las mayores que tres. O sea, serían treinta y tres. Sobre las treinta y seis que existen. ¿No? Treinta y tres posibilidades. Sobre las treinta y tres que... Treinta y seis que existen. Perdón. Esto aquí es igual. Sácale tercia. Once doceavos. Once doceavos. Once doceavos. ¿No? ¿Alguna duda en este ejercicio? Para explicarles nuevamente. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Aquí me está diciendo que el resultado sea mayor que tres. El resultado que sea mayor que tres, voy a tener que averiguar. Este con este, este con este. Pero más fácil es, primero averiguar los que no son mayores que tres. ¿No? Los que no son mayores que tres, me sale el uno con el uno, el uno con el dos, y el dos con el uno. Aquí son tres posibilidades. Quiere decir, de las treinta y seis que existen, tres son menores que tres. ¿No? Menores o iguales. ¿Y quiénes son mayores que tres entonces? Los que me quedaron. En ese caso, son treinta y tres. Esto sería entonces treinta y tres sobre treinta y seis. Y así quedaría el ejercicio. Le saco tercia a tercia, y la alternativa sería aquí once doceavos. A ver, una copiadita en los últimos ejercicios. Ahí está, de la B. Para continuar con la siguiente hojita. Más complicada todavía. A ver, esta hojita sí es complicadísima. A ver, esta hojita sí puede ser complicadísima. A ver. A ver, bajamos un todirín. De los botones. Dice. Busca las imágenes en la página de los adhesivos y pega en el lugar que corresponda. A ver, los adhesivos, ¿qué hay? Ah, hay botones azules, verdes, rojos y amarillos. Lo podemos sacar de acá. Dice. La probabilidad de extraer sin ver un botón, en este cuadrito va el color, es un medio. Acuérdate que la probabilidad de que sea un medio se calcula. El total. Hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Quiere decir que aquí abajo fue doce. Entonces, ¿qué número tiene que ser arriba para que me dé un medio? ¿Qué número tiene que estar aquí? Seis. El seis, correcto. O sea, sería seis doceavos, un medio. El verde. El verde. El verde, correcto, chicos. El verde. Porque el verde hay seis verdes, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que ir es el color verde, así. Ahí está. Eso es lo que te dice el ejercicio. ¿No? Eso es lo que te dice el ejercicio. Que tiene que ser aquí el color verde, sí. Vamos a poner el verde. Ya está. Abajito, razonemos también. El rojo, el rojo, el rojo. ¿Cuánto la probabilidad de extraer un botón? El rojo. Ay, ay, ay. Muy bien. Porque si abajo es cuatro, el de arriba debe ser la cuarta parte, ¿sí o no? Si este es doce, la cuarta parte de doce, ¿quién es? A ver, nuevamente, me está diciendo, chicos, chicos. Tres. Claro. Me está diciendo que un cuarto, un cuarto viene a ser la probabilidad de que sea un color. Pero yo sé que este cuarto abajo tiene un doce, ¿no? Abajo tiene el doce. Porque se ha simplificado. Eso quiere decir que arriba es la cuarta parte de doce. Y como ustedes me lo han dicho, el de arriba tiene que ser tres. No, tres. Antes de simplificar, el de arriba tiene que ser tres. ¿Y quién es el que tiene tres doceavos? Por ahí lo escuché. Es el rojito. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. ¿Muy bien? El azul es la siguiente, el azul. Bueno, el azul es el este, ¿no? Es el que nos queda. Mirá, mirá, mirá. El azul es el este de acá. Nos queda este. ¿Por qué? Porque no dice que es un sexto. Si es un sexto. Si abajo es doce, arriba tiene que ser la sexta parte. La sexta parte es dos, ¿no? La sexta parte es dos. Porque un sexto es igual a dos doceavos. Aquí. Once doceavos. Ya es el que nos queda, pues. ¿Quién es? ¿Será este? Sí, este tiene que ser. No hay otro. Porque fíjate en la pregunta que dice. ¿Cuál es la probabilidad de no extraer? ¿No? Once doceavos es la probabilidad de no extraer un botón amarillo. Ojo. La probabilidad de no extraer amarillo. La probabilidad de que no sea amarillo son todos los colores. O sea, once doceavos. Que no sea amarillo. La probabilidad de que no sea amarillo es once doceavos. Ojo. De que no sea. Eso quiere decir no sea amarillo. ¿Ya? Abajito, vamos a ver. Esto ya son problemitas como para pensar. Dice. Pinta el círculo con la teoría que corresponda a la respuesta. En una esfera hay bolitas enumeradas del uno al veinte. Acuérdate. Del uno al veinte. Calcula la probabilidad de que el extraer una bola sin ver sea un número múltiplo de tres. A ver, a ver, a ver. El total. El total. Son veinte bolillas. Pero los favorables. Los favorables. ¿Cuánto es? Múltiplos de tres. Ojo. Dice que las bolitas son del cero. Del uno al veinte. O sea que no se contabiliza el cero. ¿Quiénes son los múltiplos de tres? Tres. Tres. Nueve. Seis. El seis. El nueve. El doce. El quince. Y el dieciocho. Profe, ¿por qué esas? Porque dice que son múltiplos de tres. Tres décimos. Sale, profesor. Tres décimos. Tres décimos. Tres décimos. Dice. Calcule la probabilidad de que sea un múltiplo de tres. Los favorables. Ahí decimos que la probabilidad de que sea un tres. Vamos a ver múltiplo. Recuerda que con una bolita arriba. Ahí está. Múltiplo de tres. El múltiplo de tres es igual a los casos favorables. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y los totales son veinte. ¿No? Son veinte. Eso quiere decir que esto sería tres veinteavos, pues. Tres veinteavos. Profe, ¿está bien? Tres veinteavos. No, este seis, perdón. Seis. Seis veinteavos. Y seis veinteavos, sácale la mitad. Sácale la mitad. Y nos quedaría tres. Tres décimos. Tres. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Acuérdate. Esas son las probabilidades. La probabilidad favorable para que sea es tres, ¿no? Entre los veinte que existen. Los casos totales son del uno al dos, al tres y así sucesivamente hasta el número veinte. Los favorables solamente son el tres, seis, nueve, doce, quince y dieciocho. Abajito, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Oh, los dados. Los dados. Cuando son los dados, hay que tener mucho cuidado. Se lanzan dos daditos, se termina la probabilidad de que las caras superiores sumen menos de nueve. A ver. Las caras superiores sean menos de nueve. ¿Cómo haríamos de que sea menos de nueve? No. ¿Cómo haríamos de que sea menos de nueve? Vamos a copiar este dadito. A ver, uno de ellos. ¿Ahí está? Vamos a hacerlo por acá. Ahí está. Ahora dice el dado uno y el dado dos. Dado dos. A ver. ¿Qué estos daditos sumen menos que nueve? La observación es la siguiente. Como hace un ratito hicimos, razonamos así. Sabemos que en los dos dados, si los juntamos, me van a dar treinta y seis posibilidades. Ojo, en los dos dados, si sumo todas las probabilidades son treinta y seis. O sea, empezamos diciendo que la probabilidad de que la suma sea menor que nueve será igual. Los casos totales hay treinta y seis. Pero ¿quiénes, quiénes, quiénes, quiénes son los favorables? ¿Quiénes son los favorables? Si yo quiero saber quiénes son menores que nueve, me voy a demorar buscando así. Primero voy a, entonces, voy a buscar quiénes son los mayores que nueve. ¿No? Los mayores o iguales que nueve. En primer lugar, los mayores o iguales que nueve, voy a conseguir que es el cuatro con el cinco. Y el cuatro con el seis. Hasta aquí tengo dos. Cuatro por cinco me da nueve. No es menos que nueve. Cuatro con seis me da diez. Y luego digo, aquí hay uno, aquí hay dos, y aquí también hay tres. Profe, también este. Este con el tres, porque me da nueve. No. Este con el cuatro, este con el cinco, y este con el seis. Ahí, ahí, ahí. De aquí, del cuatro, hay dos. Del cinco hay tres. Y de este hay cuatro. O sea, tres, dos más tres, cinco. Cinco más cuatro, nueve. Hay nueve posibilidades, nueve posibilidades, de que sea mayor o igual que nueve. Profe, hay nueve que sean mayores que nueve. Y los que son mayores, ¿quiénes serán? Los que queden. ¿Cuánto es treinta y seis menos nueve? ¿Cuánto es, chicos, treinta y seis menos nueve? A ver. Bien, bien, bien. Treinta y seis menos nueve. A ver, a ver, a ver. Veinticinco. ¿Cuánto veinticinco? Ahí, ahí, ahí. Ya. A ver. Vamos por acá. Nueve, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sería aquí un veinticinco. Profe, ¿sería un veinticinco? Pero dice. Veinticinco, profesor. Sumen menos que nueve. Los que sumen menos que nueve, los que sumen menos que nueve, ¿quiénes serán? A ver. La suma tiene que ser menos que nueve. O sea, como máximo deben sumar ocho. ¿No? Como máximo deben sumar ocho. Entonces, para que sumen ocho. A ver, vamos a. Vamos a hacerlo. Mira, mira. Con flechitas más bonitas. Para que entienda de colores. ¿Ya? A ver. Para que sea ocho. Este con este. Aquí hay dos posibilidades. Tres posibilidades. Cuatro posibilidades. Cinco posibilidades. Y seis posibilidades. En el caso del dos. En el dos. En el dos también tengo seis posibilidades. ¿No? En el dos tengo seis posibilidades. Porque dos más seis, lo máximo que me dan ocho. Seis más seis, tengo doce. En el tres. Tengo cinco posibilidades. En el tres. Tengo cinco posibilidades. En el cuatro. Tengo cuatro posibilidades. Ojo. Hay veintiséis posibilidades de que sumen menos de nueve. Claro que sí. Veintiséis. Veintiséis posibilidades. ¿Por qué? Vamos a detallarlo acá. Aquí hay seis posibilidades. Aquí también hay seis. Pero desde aquí empieza a bajar. Aquí van a haber cinco posibilidades. Acá va a haber cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y aquí van a haber dos posibilidades. Más rapidísimo así. ¿No? Dos posibilidades. En total, aquí sería veintiséis posibilidades. ¿Correcto? Veintiséis sobre treinta y seis. ¿Y cuál sería? Sobre treinta y seis. Ese dieciocho a vos. Claro que sí. A ver, más rápido lo habíamos calculado así. Veintiséis. Ah, perdón. Sacamos mitad, mitad. Meta, mitad sería trece sobre dieciocho. Trece sobre dieciocho. Aquí arriba. Trece sobre dieciocho. ¿Qué hemos hecho? Dice, si la suma tiene que ser menos que nueve. ¿No? Yo voy a calcular solamente hasta el ocho. El uno con todos me da seis posibilidades. El dos con todos me da seis posibilidades. El tres solamente lo contabilizo hasta el cinco. Porque tres por dos, tres más seis es nueve. Así es que solamente hay cinco posibilidades. El cuatro solamente hace el cuatro. Cuatro posibilidades. El cinco solamente hace el tres. Tres posibilidades. El seis solamente hace el dos. Dos posibilidades. Y en total sería lo que hemos calculado. ¿No? La probabilidad de que el número sea, en este caso, menor que nueve. O que la suma sea menor que nueve es trece dieciocho. ¿No? Una copiadita, una copiadita. Para ir a la siguiente. A ver, nos quedan ocho minutos ya. Uy, seis minutos. A ver, vamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Empecé hasta la diez. Dice, las hermanas Marilú, Sandra y Teresa organizan una rifa para obtener fondos para su colegio. Marilú vendió ciento veinte tickets. Sandra ochenta y Teresa cien. ¿Qué probabilidad hay de que gane el premio de la rifa una persona que haya comprado una rifa de Marilú? A ver, en primer lugar, el total de tickets que se vendieron, el total de tickets que se vendieron, es igual a ciento veinte, más ochenta, más cien. El total de tickets que se han vendido son trescientos. Ahora, la probabilidad que tiene que uno de los clientes de Marilú se haya ganado la rifa, será lo que vendió Marilú, que es ciento veinte. O sea, la probabilidad de que alguien de Marilú gane, alguien de Marilú que gane, será igual a los ciento veinte que vendió ella sobre los trescientos que hay en total. ¿No? Esa es la probabilidad que tiene un cliente de Maribel, de Marilú, perdón, de haber ganado. Aquí, cerito con cerito. Sexta, sexta. Ponte sexta, de frente, sexta. Ponte la sexta. Chicos, sexta de doce. Dos quintos. Uy, ahí estoy acá. Ahí está, ya me ganaron ya. Aquí sería, ¿no? Si le sacamos sexta, por así decirlo. La sexta me da dos. Y aquí la sexta, ¿cuánto me da? Cinco. O sea que la alternativa es dos. ¿Correcto? Alternativa dos. Abajito, que ya está muy facilito. Dice, en una urna hay tres bolas azules, dos moradas, una verde y una roja. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una bola sin ver, esta sea verde o azul? Al igual que en el ejemplito anterior, dice, moradas son iguales a dos. Verde, a ver, tres bolas, azules, perdón, primero. Azules es igual a tres. Es igual a tres. Morada es igual a dos. Verde y roja, una verde y una roja. Verde es igual a uno. Y roja es igual a uno. La probabilidad, la probabilidad de que sea verde o azul, verde o azul, será igual. ¿Cuántas verdes o azules tenemos aquí? Verdes tenemos una y azules tenemos tres. O sea, en total tenemos cuatro posibilidades. ¿Correcto? Cuatro posibilidades. Ahora, ¿cuántas existen en total? Hay tres más dos, cinco, más dos, siete. Cuatro séptimos tenemos ahí. Porque recuerda, si dicen verde o azul, recuerda, cuando es verde o azul, ¿no? Tiene que ser cualquiera de las dos. Se contabiliza como si fuera una sola. Cuatro séptimos. Ya, nos alcanza el tiempo para esta última, que es la más difícil. Mira, en una estantería hay ochenta libros, de los cuales veinte son de poesías. De poesías, perdón. Si una persona escoge un libro al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el libro sea poesía? Al ojo, ¿cuánto sale? A ver, al ojo, al ojo, ¿cuánto sale al ojo? A ver, lapicito, lapicito, ¿para qué te quiero bonito? Rápido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya, ya lo sacaron, ya. Estoy viendo si lo han sacado. A ver. ¿Cuánto es? ¿Lo sacaron o no lo sacaron? Quiero que se durmieron, ¿ah? A ver. Dicen por acá. La probabilidad, ojito, la probabilidad, ¿no? De que el libro sea de poesía, la probabilidad de que el libro sea de poesía. ¿Un cuarto? ¿Un qué? Un cuarto. A ver, vamos a ver, ¿ah? Creo que sí, creo que sí. Los veinte de poesía sobre los ochenta que existen. Estoy aquí. Sácale veinte a todos. ¿Qué profesor? Un cuarto. Un cuarto, correcto. Un cuarto. Muy bien. Un cuarto. Bueno, chicos, ahí nos vamos a quedar. El último ejercicio lo voy a dejar detallita, ¿ah? Está bien fácil, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos dos sellos a lanzar tres monedas? Entonces, tú tienes que guiar la probabilidad de que cuando lances tres monedas, estas de aquí, ¿no? Estas de aquí sean tres sellos. A ver, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Espero tu respuesta al WhatsApp. Ya, chicos, nos estamos viendo hasta la próxima, que ya nos mandó la horita. Recuerden que este es el que claro, porque ya se va a cortar. Oh, profesor. Gracias. Gracias.